Primores, madre, alero, alero, allá, allá, cuna donde han nacido, buenos cantores, en el barrio de Malam, solo hay primores. Los canales de irrigación, ya hechos por los antiguos peruanos, son importantísimos para Lima y su vida. Canales que hicieron posible la agricultura de nuestra ciudad, que permitieron el florecimiento de las haciendas y que llegaron a su máximo desarrollo desde la colonia por mano de obra esclavizada de los africanos que llegaron a estas zonas. Con ellos también viene una cultura que se mezcló con la originaria de dos mil años atrás, mejorada por los huari, ese pueblo guerrero y hermoso. Entonces es un deber patrio de humanidad preservar estos canales de irrigación. Necesitamos cuidarlos, limpiarlos, porque es la vida y la historia de nuestra ciudad. Gracias. 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 Gracias.